Fernando Lizarazo, comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte, entregó un balance sobre los dos hechos fatales en materia de movilidad que se registraron en la ciudad durante este fin de semana. Dos hechos bastante trágicos, donde dos hogares barranqueños están llorando hoy la pérdida de sus seres queridos. El primer caso ocurre el día 28 de abril, aproximadamente a las 08 y 50 horas en la vereda Campo 5, cerca al Museo del Petróleo, donde un motociclista y un conductor de automóvil resultan involucrados en un accidente de tránsito. El motociclista es trasladado hacia la clínica Magdalena, pero minutos más tarde fallece. Es un accidente que ocurre en el día de ayer, domingo, aproximadamente a las 13 y 10 horas en la calle 37, cerca al vivero que está ubicado en el barrio Yarima, donde un carro fúnebre arrolla a un peatón, un menor de edad de 13 años, quien es remitido a la clínica Magdalena, pero también minutos más tarde fallece. De la misma manera, Lizarazo dio algunas recomendaciones para evitar que se sigan presentando ese tipo de hechos en las vías de la ciudad. Bueno, el llamado, vuelvo y le repito, es a la conciencia humana, al respeto. Mira, aquí hay que, las normas de tránsito debemos sacarnos del chip de nuestra mente que es, debemos respetarlas por una infracción. No, las normas de tránsito se hacen para evitar estos casos tan lamentables, ¿cierto? Porque, vuelvo y le repito, cuando tú cometes una infracción o haces una irresponsabilidad, manejando un vehículo, el cual, el conducir un vehículo o hacer parte del tránsito es la actividad más peligrosa a nivel mundial. Los agentes de tránsito continuarán realizando operativos en la ciudad para, de esta manera, evitar víctimas mortales como las registradas este fin de semana.